¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Y bueno, vamos a ir con el Dr. Tóxico ¿Y dónde está mi arma? Yo tenía aquí para dar el arma fosforita Y ahora ni me sale, ¿qué narices? ¿Qué pasa aquí? Tenía un arma fosforita verde ¿O las han cambiado? ¿O me las han quitado? No sé qué pasa Algo raro Bueno, vamos a empezar la partida Ya empezamos mal, ¿eh? Estoy en el arma fosforita, no me inspiro Bueno, este científico pues es tóxico Cuando nos acercamos a los enemigos no hace falta dispararle Ya le pegamos tóxico Con lo cual, cuidado porque les alertamos Hay que ser rápido Este es tóxico, a lo mejor ni se entera, si me acerco ¡Uh! Me he pasado de largo y encima me la han quitado Bueno Empecemos Aquí no viene nadie, ni rompen la pared Están ahí Hay dos rosas ahí, es que tienen el telepora ya Se la ha comido el girasol Una flor vampírica No es un comando Ni me ve Me han perdido de vista Me voy Me ha dejado bastante tocado Para ser el... Ay, me la he comido Es que estaba puesta tan mal que me la he comido Bueno, ahí tenemos un cantos Jade Joder Ah, venga, va Tío, me como otro Sí, se pone a bailar Es que es para ponerse a bailar La verdad Porque es que me he comido uno por atrás Que estaba muy mal colocado Y el otro ha ido hacia él Y tenía uno delante de los pies Alucinó Se pira No, está pillando la base No creo que me la pillen tan pronto Prefiero que dure Si dura la partida Me gusta más Ah, tío Es con otro científico Lo hubiera matado a este Porque es que Lo que tiene Lo bueno que tiene Es que dispara desde Que llega muy lejos disparando Lo malo que tiene Es que no hace mucho daño Con los disparos de lejos Y... No es muy fiable, vamos Y el tóxico ya veis que no No es como el fuego que quita 5, 4 Esto lo quita bastante poco Frijol de... Frijol oscuro Esos petan al momento Dos segundos No, no tengo tiempo ni hacer el ataque Ahí el ataque Bueno, sí Es un ataque o... A mí me sirve de evasivo La habilidad de... O acercarme a los enemigos Pero también de evasión Tenemos uno aquí arriba Un listo Yo realmente Para pillar este Aconsejo el básico Mucho más fuerte Me voy Me han pillado Pero a de pleno No esperaba que estuvieran Tan atentos Eh, tío Ah, no Ha sido este Desde atrás Dark Clan Dark Clan Lo guapo que lo tiene Lo tendrá en maestro Y solamente jugará con ese Ya veremos que nivel es El dragman este Porque está jugando Con un personaje maestro Y dudo que tenga Todo personaje de maestro Oye Después de casi Tres años de juego Podría ser que Que estuviera Que estuviera en nivel máximo Pero Por norma general No No es así A la gente no le gusta Saber usarlos todos Y tocar todos los personajes Se ha encontrado conmigo De cara Hostia Otra mina Me cago en la madre Que lo trajo Al Al Jade Al Jade Va dejando minas Al Tum Tum Está teniendo una suerte Que no veas Dispara muy lento Tiene un cargador de 6 Y lo bueno que tiene Pues es el alcanza Que es tóxico Pero vamos Que prefiero Que no sea tóxico Por ejemplo El básico Pega unas hostias Si de un disparo No te quita 70 Eso si que son hostias Uah No se me sigue A ver si se la come No tengo vida Te has vengado Mira otro Con un personaje maestro Yo es que los tengo Todos en maestro No puedo hacer otra cosa Pero Veremos Si hay alguno En el equipo rival Que tenga el nivel máximo Y cuáles son Porque Mira esto me ha dejado No es que parar Adiós vampirica Esa poca soledad Se la come la mina Pero está al lado De un cañón El tío No se mueve de ahí Y yo no voy a entrar Voy a darle una baja Rápida Vamos a buscar Otras víctimas No Me encuentro Un frijol Un frijol Sombrero De cara Vamos Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Me ha capturado Esto por aquí Se pone una mina detrás El tío Se elimina Acuérdame un poquito Que se viene en laza El lanzaguisante Sea por mí O más sacro El robot en medio No le doy Al girasol Bueno Mira una mina Es que las deja Las deja el tuntún Las deja el tuntún Las minas Pues yo que estoy en la caza Dando vueltas por el mapa Pues me las puedo comer perfectamente Si me queda el girasol solo Y dos minutos Hostia la base Se pira Mira el arcano Ya ve Otro Con un cactus del futuro Maestro Luego veremos A ver si Si de verdad Eran todo Tenían todos personajes En maestro O juegan con lo que Les sale Nada más con Yo me pregunto Para que sacan Ciento y pico Personajes Y solamente Vas a jugar Con tres De cada lado Es una pena Porque es que Todos tienen su Su tipo de juego Y a mi me parecen Todos buenos Bueno Unos más que los otros Bueno tío Entre uno disparando Y uno bajo Y este va a seguir Por atrás Estoy cao Me ha arrasado Me la ha jugado Desde el techo Y los científicos No pueden subir Al techo Me ha asustido Sustido Como Como Nada ¿Dónde va este? Bueno Bueno Y este también Ahí Bueno Es que quedan 24 segundos Claro Normal que entran así Y ese ni se moverá Va a perder la partida Y ahí sigue disparando Es una pasada Evidentemente Cuando uno coge cactus Y no va al ataque Se queda atrás Es porque no Aspiras a ganar la partida Si no Haces un Oy 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 Se va a salvar Por el respawn Va Encima me mata Se ha salvado Por el respawn ese Me ha salido corriendo Es el típico cactus Mira No tienen nivel Máximo ninguno Es más Son rangos bajos La gran mayoría Creo que he visto Uno que tenía La tarjeta plata A ver Los demás Igual El personaje Maestro Teniendo que subir Un montón De personajes Con sus niveles Aquí tienen El teleport Se la he colado Ya estamos Aquí A no ser que me haga Podcast Una de las suyas Y que se crea Que no sabemos contar Pero que no se Como me ha podido dar Tío Me cago en la leche Ha chocado con la pareja Se me ha girado el arma Hacia la izquierda No he podido rematarlo Pero bueno No me ha contado La había quitado bastante vida Están a tiro Los dos girasoles Que también disparan Desde el punto pino Mira, mira Mira cómo se va Son mis tarachitas Desde el respawn Claro Tengo Disparos Perseguidores Y disparos Desde mi casa ¿A qué me voy a meter En la base? Ah tío Están pillando la base Va 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 a defender Un poquito Meteos en las bases Que eso es lo que consiste El juego Quiero encontrar La vida Pero o sea Vale Conte mostrarte Juego Es matarme Y pillar la base El único que está defendiendo Soy yo Pero cuando muero Pues El tiempo que Respawn Salgo del respawn Y llego a la base Han pillado la base Personaje bien Porque es un científico Los científicos no tienen Que son los curanderos De los zombies En teoría Son los más killers Por su agilidad Y su arma básica Que es como una escopeta Normalmente Algunos pueden disparar Bastante lejos O más rápido Pero su arma rasa Yo no veo Mira es que veo piratas Creo que defienden super mal Como no ha muerto tío Si le he clavado una mina de 50 Tiene 75 de vid No Vale si Me ha quedado poco de vida Tiene el teléfono ahí No lo mataré Con tóxico Si fuera de fuego Si que lo matará Pero con el tóxico No lo mato Bueno Ha cogido El personaje Porque me lo había pedido Alguien En comentarios Del vídeo No se que me había dicho Que jugara con este personaje Pues aquí lo he traído También he visto El super Super comando También Que haga un partido Con el super comando Otra vez No se cuantas habré hecho Con el super comando Pero es bastante Un personaje a distancia A mi me gusta saltar Las bases En este caso Estoy a la defensa Y me estoy comiendo Muchos disparos Muchos Porque cubren fatal Y defienden fatal Mi equipo Vamos En resumen Juegan fatal No estoy haciendo rachita ¿No? Esto lo quita Toma Con toda mi mala leche Yo les estoy pegando Una paliza A los de mi equipo No se que están haciendo Pero les estoy pegando Una paliza Y cogen las bases Tío Ya están en la En la En la última base Y porque me estoy cargando Tío Si no ya hubieran llegado Mucho antes Ya viene corriendo Así que le voy a coger la base Mientras yo siga vivo Lo tienen complicado ¿Eh? Me distorsionado Y no se ha distorsionado Que falso tío Se ha escuchado y todo Me he distorsionado Pero no No lo ha hecho Vamos No se que ha pasado ahí Ha hecho el ruido Y todo Y Y Y Pua Los dos cantos Aquí estoy cañando Se pone a bailar El tonto agua Este Me da un coraje Es que además Se quedan al quinto pepino Antes El del futuro Estaba en El respawn De la segunda base O sea No podía acceder a él Por detrás Ya está La pillan Me han matado Si no se mete nadie Ahí a jugar La partida Hombre Este se puede que se va a escapar Está tocadísimo ¡Hala! Otra vez ¡Cao! Me he intentado bailar Que no vas a hacerte el galardón De racha Te lo digo yo Están arrasando Están arrasando Estamos jugando a pilla pilla No vayas por ahí No vayas por ahí Se ha muerto Se ha muerto No se ha muerto otro No voy a dejar una Una mina Hasta la carnívora Ya me están regalando Han visto que no defiende Y ya se ponen los personajes Más Menos Asaltantes posible Oh tío ¿En serio no la he matado? ¿Qué demonios está haciendo mi equipo? Que llevo ya Casi 50 Bueno como decía El personaje bien Yo Es un científico El científico el mejor El más fuerte El más rápido El que tiene más cadencia De disparo Este pues Bueno No es de los mejores No está mal Pero no es de los mejores Ay mira que me he encontrado Uy Estás más muerto Y no me dejaban poner la curación No sé por qué Estaría muy pegado a la nada Pero no me dejaban poner la curación Ahora sí Que el cactus ese Se lleva el susto Bueno Esta parte final Es tan fácil Como cubrir Como cubrir con un equipo Pues Un sector solamente Que pillen la biblioteca Que pillen el comedor Y quedarse Bueno O todos en un En el comedor O todos en la biblioteca No la biblioteca No porque está muy Muy cerca De su respawn Mejor las más alejadas Para hacerles perder Un objetivo Tío No paran de salir Estoy limpiando Pero no paran de salir Tíos Mira aquí he parado Aquí con el drone Que va a hacer con el drone El pirata Eso que desde luego Me ha tocado un equipo Que ya puedo Hacer milagros Ya están aquí Desde el tío Me ha dejado un frijol De oscuro Estoy solo Estoy solo Estoy jugando solo Mira ¿De dónde vas? El de donde está sale corriendo Lo malo de las mazorcas Que aquí Por eso digo Muchas veces cuando llevo la mazorca Me lo cambio En esta parte Porque es que Perdemos la habilidad De bombardeo Es imposible Hay un techo No bombardea Dentro de la sala Caerá arriba En el techo Mira Pua Hemos perdido Miradlo Están tranquilos aquí Según te queda el convidado De verdad Tío Yo estaba colocado Me estaba defendiendo Pero No nos enfadaremos Porque si me enfado No lo toco más Pero es que de verdad Que es para enfadarse La defensa Es la cosa más fácil Que hay Si no sabes defender No sabes atacar Eso lo tengo claro Lo tengo Pero súper claro Bueno Han ganado Han ganado No será por mí No será por mí Desde luego Si fuera Bueno Yo he hecho Que dure la partida Desde luego 22.000 monadas Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar El like Hemos perdido Porque me ha tocado Un equipo de risa De estos Mira Aparte que éramos Tres menos No sé Qué han estado haciendo Pero matar tíos Dentro de las bases Es poco Con 2.000 puntos Y 14 bajas Es que Vamos Y el otro equipo El único que tiene Nivel alto 53 De 3 D3 Y el otroico De 3 Gracias.